Música Tenían 200.000 ambulancias, sino más de 350.000. Que no hacen falta, por cierto. Que no hacen falta tantas. 3 millones de tratamientos de quimioterapia. Hoy hay gente muriendo en los hospitales públicos de este país. Ni siquiera por la quimio. Eso ya es una ilusión. Por no poder dializarse. Por la bacteria que hay, por ejemplo, en la diálisis infantil, que se mueren niños hoy. O por los 7 chamos neonatos que se murieron en Táchira, por no tener atención primaria y desnutridos. Con 14.000 millones de dólares se pudieron haber comprado 60.000 millones de arepas. Eso quiere decir, dos arepas para cada habitante de Venezuela por 100 días. Reina Pepeada, por cierto, no viuda. Eso significa el desfalto que han hecho a la nación de Venezuela. Mientras que se muere de hambre, mientras buscamos alimento en la basura para sobrevivir, siguen sin responder entonces claramente. Hacen enroques de ministros. Y el usurpador de funciones, la Fiscalía General de la República, lamentablemente señala a cuadros muy medios de la investigación. Señor Tarek Williamson, si usted quiere investigar, métase en www.denunciagriso.com. Ahí están muy claros los responsables. Ah, pero usted no quiere tocar a Rafael Ramírez, a José David Cabello, a Jaiman El Trudy, a la Asadel, a Osorio, ahí están los responsables de la tragedia que está viviendo hoy Venezuela. Nicolás Maduro, que firmó el Tratado Binacional en el caso de Odebrecht, por ejemplo. Con lo cual se saltaron todos los procesos de licitación y contrataron con la empresa brasilera. Ahí están los responsables. Por parte de Voluntad Popular, por parte de la Unidad, por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, no dejaremos hacer las denuncias pertinentes. Porque este país merece justicia. Este país merece saber, mientras que come de la basura, dónde está el dinero que le saquieron a la nación cuando se dice, y se comprobó, y se sabe, que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. ¿Qué pasó con los reales? Como dice la campaña, se los guisaron. Lamentablemente. Lo digo lamentablemente, tristemente, porque hoy la corrupción mata en Venezuela. Por acción y por omisión. Prefirieron comprar bombas lacrimógenas este año que comprar tratamientos de quimioterapia. Prefieren hablar de fábrica de fusiles en vez de fábrica de medicamentos en Venezuela. Prefirieron importar alimento y robárselo, ese dinero con los CLAP, en vez de producir en Venezuela. Y recordemos todo el pueblo de Venezuela. Somos mayoría los que queremos cambio. Somos mayoría los que estamos denunciando. Somos mayoría los que están haciendo Contraloría Social. Una pequeña minoría, la que se robó este dinero, y la que lamentablemente no se tradujo en bienestar y oportunidades para todo el pueblo de Venezuela. ¿Preguntas? El día de hoy el diputado de la Asamblea Nacional en el grano de salud manifestó que la prioridad debe ser abrir un canal humanitario cuanto antes. Ustedes, como voluntad popular, ¿cómo apoyarían la negociación internacional que se va a llevar a cabo el próximo mes de diciembre en la República Dominicana? ¿Por respeto a este tema? Mira, hay cuatro elementos fundamentales, no solamente para voluntad popular, para la unidad, para Venezuela. Y es lo que hemos estado luchando, exigiendo durante no solamente este año, sino muchos otros. Apertura del canal humanitario, liberación de presos políticos y de regreso de los exilados, respeto a los poderes públicos, que ya no solamente es a la Asamblea Nacional. Vimos lo que pasó con la Fiscalía, vimos lo que pasó en el Estado Bolívar con el fraude de Andrés Velázquez, lo que pasó en el Estado Zulia en el no reconocimiento de resultados electorales al tratar de imponerle de manera fraudulenta a un gobernador electo que se juramentara ante una institución que no existe. Respeto al pueblo de Venezuela, a la voluntad popular, a los poderes públicos. Y, por supuesto, elecciones libres y transparentes, con observación internacional calificada, no la burla que pretenden hacer en este elemento. Entendiendo, además, que el canal humanitario es un paliativo a la crisis, a la emergencia humanitaria que existe hoy en Venezuela, que no es la solución. La solución es producir en Venezuela. La solución es que se acabe la corrupción. La solución es cambiar de este régimen. Es parte de la solución, sin duda, y el pueblo lo sabe. Por eso 80% de la población quiere cambio. Por eso 80% de la población, que sigue siendo mayoría los que queremos cambio y debo insistir en esto, porque sigue siendo el mismo gobierno que no responde a ningún problema del venezolano, que no resuelve a ninguna tragedia de las que vivimos hoy. Sigue siendo el mismo gobierno que es minoría en la Asamblea Nacional y por eso tratan de robar elecciones. Entonces hay que ejercer esa mayoría. Y parte de ejercer esa mayoría es haciendo contraloría social, teniendo exigencias claras y participando en cada uno de los espacios. Yo voy a hablar, ya en este caso a título personal, nadie cree en este régimen. Nadie. Ni que van a cumplir nada. Nadie cree en el CNE. Nadie cree en el TSJ. Pero creemos en la justicia. Pero creemos en la democracia. Pero creemos en la oportunidad de solucionar de una vez por todas este conflicto. En eso cree Juan Guaidó y Voluntad Popular y todo el pueblo de Venezuela al final del día. No hay soluciones mágicas. No es que una protesta o una reunión va a solucionar mágicamente cualquier elemento. Lo que sí estoy seguro es que la presión internacional es producto de las protestas de este año. Lo que sí estoy seguro es que un régimen rechaza el voto libre y democrático. Y lo que sí estoy seguro es que tenemos que hacer todos los esfuerzos, absolutamente todos, para conquistar la democracia y la libertad en Venezuela. Lo que no podemos quedar como ciudadanía es una especie de indefensión aprendida. Algunos dicen bueno, hay que protestar. No, si protestamos nos matan. No. Si protestamos ejercemos nuestro derecho y reivindicamos justas reivindicaciones, perdón, justas peticiones y exigencias sociales, políticas y humanas hoy por hoy. Entonces, si negociamos, perdón, si votamos nos roban. Bueno, eso es su pretensión, claro. Pero si votamos, defendemos y hay condiciones podemos ganar. Si negociamos son unos vendidos y están entregados. No, aquí nadie cree en ellos, por Dios, en este régimen. Nadie. Esa es la petición de un tercero, de cancilleres. Independientes. Entonces, sí, hay que protestar, hay que exigir. O es que este régimen ha resuelto alguna demanda social del pueblo de Venezuela en el último año. Transporte público, agua potable en sus casas llega, cada vez llega menos. Recoge la basura en la puerta de su casa. Usted va al mercado y consigue lo que quiere o le alcanza para comprar lo que necesita. Necesiga lo que quiere, lo que necesita. Va a la farmacia y consigue el tratamiento para su familia, para su mamá, para su tía, para su hijo. Consigue las vacunas para tu chamo. No, y cada vez es peor. Hoy el venezolano invierte sus utilidades en comida. Hace cinco años la invertía en una nueva nevera, en la inicial para un carro, una nueva moto. Pudiera aparecer van a esto que voy a decir, pero ¿cuántos de ustedes jugaron amigos secretos este año? Una tradición venezolana para compartir con la familia. Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos pudieron poner al arbolito de Navidad? Les voy a responder también, muy pocos, por no decir ninguno. Eso tiene responsable. Y es un régimen que se robó y se pretende robar hasta nuestras costumbres, hasta nuestras tradiciones más importantes del pueblo de Venezuela. Porque se robaron el dinero, no fue que bajó el precio del petróleo, no fue por las sanciones, no. En la época de bonanza el petróleo era más grande de la historia de la humanidad, mientras otros países despuntaban. Entonces, aquí se robaron tristemente el dinero. Si no, no podemos caer en un régimen así. Creemos en los esfuerzos que estamos haciendo como ciudadanos para denunciar, como lo hizo Ismael León, como lo hizo Ligia Delfín. Creemos en todos los que han salido una y otra vez a protestar, a marchar y que lo seguirán haciendo cuando sea necesario. Creemos en los esfuerzos de un parlamento que está jugando una solución a este conflicto que vive Venezuela. Creemos en los esfuerzos de los que están exigiendo condiciones para poder votar real y libremente, exigiendo condiciones luchando por ellas. Ahí está la clave entonces en los próximos días. No es en un elemento, no es aflojando presión necesaria para poder lograr el cambio. ¿Ponernos de acuerdo? Sí, urgente. ¿Qué paso van a tomar ustedes ahora con estas más de 110 denuncias que han recibido en la comisión? Bueno, como el día de hoy, por ejemplo, hoy mismo se recibió el jueves una de las primeras denuncias del cartilógic infantil por la gravidad del asunto. Hoy mismo se personó el diputado Ismael León. Eso va a... Muy buena la pregunta además porque va a traer... Eso lo va a recibir la Comisión de Contraloría, lo va a delegar en el caso que sea necesario y amerite a cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional para que investigue a profundidad el caso. Hay que documentar cada uno de estos casos porque el fin último de esto, insisto, y a veces es difícil poner en positivo la corrupción porque... O sea, ¿cómo ponen en positivo que desfalcaron a la nación? ¿Cómo ponen en positivo que la gente come de la basura? ¿Cómo ponen en positivo que no hay ambulancia en ninguno de los estados de Venezuela? ¿Cómo se ponen en positivo? Es muy difícil. Pero tenemos una gran oportunidad como pueblo. Una gran oportunidad. porque denunciando, llevando la contabilidad, haciendo la denuncia, investigando, cada uno de estos casos estamos adelantando trabajo, estamos haciendo patria. ¿Cómo? Ese dinero se puede recuperar. Ya hay experiencias exitosas en muchos sitios. La Asamblea Nacional adelanta legislación no solamente en materia de recuperación de capitales sino en lucha anticorrupción. y podemos entonces repatriar mucho de este capital. Se estima, una estimación muy vaga, por lo complejo que ha sido y la red de corrupción que ha montado en Venezuela. Ya veíamos el escándalo de Odebrecht que fue internacional. Hemos visto de PBS, hemos visto las denuncias de inclusión internacionales, los 16 mil millones que se denunciaron en un banco en Andorra de capitales venezolanos. Se estima entre 300 mil y 600 mil millones de dólares que han saqueado a la nación. Imaginemos que podemos repatriar el 20, 25% de esta cifra. Estamos hablando de entre 60 mil millones y 120 mil millones de dólares. El plan Marshall para la recuperación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial eran 55 mil millones de dólares. Nosotros podemos recuperar el más del doble de esta cantidad para recuperar a Venezuela y por eso decíamos se robaron los reales, sí, nos agobia el presente, sí, pero no nos van a robar el futuro y podemos recuperar y reconstruir Venezuela con parte de estos fondos, con parte de este dinero y por eso investigamos y por eso seguimos y por eso vamos a ahondar en cada uno de estos elementos y que cuente el pueblo de Venezuela que vamos a seguir recibiendo su denuncia porque no solamente fue la del cardiológico. Hay otro asiento nueve del Seguro Social que le hacía la misma Mari Carmen Llanos en el Estado Vargas. La de los BTR en Bolívar, la de las unidades de transporte detenidas en el Terminal de Oriente, la de las unidades de transporte detenidas en el Estado Vargas, la del puente del segundo puente sobre el lago en Maracaibo, la del metro de los Teques, la del metro de Guarenas y siguen llegando denuncias incluso en casos municipales porque las grandes denuncias se ha hecho un trabajo importante incluso los medios de comunicación han sido parte importante de estas denuncias pero es que también el comedor infantil en el Suárez es corrupción si es un dólar o son 15 mil millones de dólares es corrupción y es dinero que le sacaron del bolsillo a todos los venezolanos son ambulancias que no existen son tratamientos de quimioterapia que están muriendo la gente son neonatos perdiendo la vida sin una oportunidad de futuro para este país ¿cuánto es el costo social de oportunidad para un país que ha perdido 400 mil personas en inseguridad más de 400 en protestas y todos los niños que están naciendo ¿cuántos saillón? ¿cuántos premios de música? ¿cuántas mises? pudieron haber muerto en esa cantidad en el universo que ayer se celebró el certamen e insisto y no es banalizar la cifra por Dios porque ya sabemos que pueden hacer los niños de este país cuando no los asesinan la inseguridad o están desnutridos es que a subcampeones de la sub-17 por ejemplo la vinotin entonces sí hay que invertir en futuro hay que recuperar ese dinero hay que seguir denunciando y ese es el llamado que hace hoy voluntad popular la unidad y toda Venezuela sí parte de este dinero sí este año sumado al año pasado son 25 mil millones de dólares pero tenemos también un gobierno a donde pasan estos personajes y vemos que ya están cuatro sillas nuevas recién de PDV ahora que veo pero no se ha investigado uno cuando ahí está entrando otro ¿qué se viene si? sí, fíjense importante la pregunta por lo siguiente lo decíamos al principio no estamos esperando que hoy haya justicia estamos esperando que mañana podamos repatear estos capitales pero estamos esperando hacerlo y la forma de hacerlo es denunciando la cifra que hacíamos referencia en esta rueda de prensa es de daño patrimonial ya demostrado por la comisión de contraloría de la asamblea nacional y ahí están los elementos la sanción que hiciera el vicepresidente de la asamblea nacional Freddy Guevara el año pasado la investigación que se hizo de la comisión mixta para el caso de Odebrecht de este año en la asamblea nacional más algunos montos por ejemplo en la crisis eléctrica con todo lo que tuvo que ver con Argeni Chávez y muchos otros casos que ya están ahí lo que estamos diciendo es que queremos llegar a cada uno de los casos lo que estamos diciendo es que va a haber justicia en Venezuela lo que estamos diciendo es que gracias a parte de estas investigaciones hoy hay presos que se hizo justicia en parte del mundo el caso de Roberto Rincón en el caso de Nervis Villalobos por ejemplo que hay una palanca de presión importante y sancionados violadores de derechos humanos y corruptos como por ejemplo San Mar López con todos sus activos congelados en el sur de la Florida pues se fueron allá los redes además para allá una casa de 16 millones de dólares saquen la cuenta de 16 millones por lo que está el famoso dólar no cabe en la calculadora para que sepan no cabe hay que voltear la calculadora los que tienen teléfonos son inteligentes hay que voltearla para que la cifra entre una locura entonces lo que estamos diciendo es que podemos repatriar parte de este capital hay experiencias en el mundo y hay una oportunidad importante para el futuro de este país insisto es difícil poner la corrupción en positivo muy difícil porque es daño perdido de la nación es un costo de oportunidad social muy alto son niños que no jugaron en parques porque nunca los terminaron o sea un parque que debía estar listo en un año por ejemplo tarda 5 los 4 años esos que hacían los chamus no tenían chamus para jugar en la cancha pero en algún lado ocupaban su tiempo es lo que debemos prevenir nosotros lo que debemos prevenir y urgentemente entonces es importante es muy importante la oportunidad de poder documentar hacer justicia generar la presión internacional y poder repartear este capital muy pronto www.denunciaguiso.com estoy seguro que hay muchas comunidades muchos municipios muchas parroquias muchos estados que hay elementos que denunciar insisto un dólar o 15 mil millones es corrupción y lo que no podemos hacer más nunca en este país es tolerantes a este desangro porque se desangra la nación se convirtió en un cáncer para Venezuela que hoy nos está matando pero podemos recuperar rápidamente a este paciente y al futuro de nuestro país muchas gracias así amigos de BPITV en este momento acá de culminar la red de prensa encargada por el diputado de la asamblea nacional Juan Guaidó dando un balance de todos los números las cifras de corrupción que ha hecho encargado el gobierno nacional indicaba que tenían tres exigencias políticas sociales las cuales son justicia presión internacional y también la posibilidad de repatriar el esfuerzo y el dinero venezolano para recuperar la economía del país el dio una cifra de este presente año 2017 14 mil millones de dólares lo cual han sido defalcado y sumándolo el año pasado da un total de 25 mil millones de dólares ellos tienen una comisión de contraloría de la asamblea nacional que se ha encargado de investigar todos estos casos al igual que la comisión mixta que investiga los casos de Odebrecht todo esto va sumándose a la lista de carpetas de corrupción del gobierno nacional que en un futuro la asamblea nacional espera tener justicia en Venezuela desde Caracas se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez en Venezuela de Caracas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.